les voy a hacer un vídeo para los que apenas van empezando en este en este ambiente como dicen yo sé que a lo mejor va a sonar un poco raro pero créanme que hay personas que no tienen no se dan la idea y esto lo hago yo sé que la mayoría entiende y todo pero hay gente que realmente cree que es así de lo que les voy a hablar así rapidito está la cosa hace unos días se puede decir que en la navidad hace dos tres días llega un camarada y me dice oye me haces un favor le dice si dime no me podrás arreglar el sonido ahí compré unas bocinas de un par de medios me dijo que eran de ese 18 o algo así las que traen a la bala roja que son muy buenas bocinas por cierto a mí a mí lo personal me gusta entonces pero antes de eso me estoy adelantando me dice ayer trae la herramienta me dice oye si me puedes actualizar y que los agudos y que no se que le evoque y uno de los tienes ahí en las puertas de ahí y ya me dice acércate porque no se ve ya me empiezo a acercarle al uso con el teléfono y le digo y eso no son twitter le dije son es el puro medio le dije el 6.5 como si dice la bala no 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 es no es twitter le dije no es bala ni nada osea es bala osea el diseño pero no no es no es no es twitter bala pues para que me entiendas le decía les estaba explicando como si porque el vato me dice que me las vendió que no le dije pues te revió a lo mejor por eso te las dio bien baratos porque a lo mejor tenía la idea y como las hayó medias opacas como es medio a derecho no puesto de la feria como es que se cámara que el paro mí le conectó a otros en la otra persona entonces van como varios como unos tres camaradas que me pasa lo mismo que piensan que éstas son son de twitter y por eso ya lo hice porque ya son varios así como ellos a lo mejor otras personas no que todos la media pero han de pensar lo mismo hay otras marcas que tienen un diseño como más plano y parece que es twitter pero no lo es y por eso lo estoy haciendo este vídeo para que para que se quiten la duda pues porque le estaba explicando a mi camarada que lo de aquí le dije es que hay otros dos tipos de bocinas hay muchas pero como las más convencionales y esta le estaba explicando a mi compad y fíjate la diferencia la clásica no aquí aquí en esta línea le digo que está muy chiquita milimétricamente como quieras ahí ahí es la respiración para la bobina en este tipo de diseño pero ya en estas en este diseño aquí está su respiración de la bobina ya le está explicando dije hay unas bocinas que no tienen no tienen este tipo de orificio ni este tipo de diseño pero obviamente este y este la bobina va a trabajar mucho más a gusto porque le está entrando ahí pero se quedó así patinando mi camarada dije no 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 y ya le volví a repetir lo mismo dije por eso a la mujer te las vendió porque no le ha dado el gustado el sonido pero no es que se oiga no es que se escuche mal simplemente si yo con esto conecto esta sin agudos de lo que sea de seda de bala o sea voy como media puede salir si le subo mucho el ecualizador twitter pues a lo mejor le saca un poquito pero esto no es lo mismo que complementemos la seda entonces ya le estuve explicando taló con ello fácil y le dije consiguete unos unos agudos de seda y ya vemos ya porque le dije no te voy a ecualizar el sonido hasta que ya complementa los agudos ok está bien este asuntando este apartado una feya y ya que complementemos eso pues entonces ya ahora si abrimos las frecuencias como es lo justo porque las de enfrente pues eran las puras balas así las de s18 y atrás se compensaba porque tenía eran coaxiales pero aún así tiene le faltaba otro par de de cada lado o sea uno y uno o agudo y ya me pregunta el camarada y de cuáles me recomiendas mira que no te dicen la torre le dije unos de seda pero unos más o menos los de seda porque los de los de bala los de bala te vas a lastimar si ya me está diciendo que te aturdes otra cosa aprovechando siempre tengan hay que usarla el sentido común al direccionar los bala amigos porque si no se da nada en la torre y no se trata de eso se trata de apreciar la música muchos yo veo que los ponen así apuntándonos a los activos en el techo eso para mí no está bien sinceramente nomás lo estoy comentando no estoy criticando lo más estoy comentando que no para apreciar un sonido no son esas direcciones no son las correctas pero hay veces que no tenemos opción simón pero si no hay nada para apreciar las buenas balas para no dañarse en uno para no se lastimarse a veces queda no hay nada como mejor en el suelo porque se las ponen a una altura se van a dar en la torre yo sé lo que les digo pero que si quiere ponerlas arriba adelante yo no más les comento a base de mi experiencia y otros poder poner las más potentes de empreste yo pura seda porque porque yo yo quiero calidad de audio ustedes saben que la seda un buen agudo siempre va a ir un rango a la frecuencia más pesada en el filtraje es más apreciable y el agudo es el de bala hay unos que son más que tiene más definición pero aún así son más ruidosos me entienden y a mí no me gusta me gusta apreciar afuera yo les aguanto mucho pero en el carro me gusta que suene bien y por eso lo estoy explicando tengan en cuenta eso y pues no más les quería decir de ese detalle muchos yo sé que a lo mejor se les van a curar pero muchos piensan eso que esto es un twitter eso no es twitter amigos esto no más es pura vista por muy tonto que parezca lo que sea hay que aclarar eso entonces pues ya saben amigos este nada más es pura vista aquí le entra la ventilación en este tipo de diseño que está así todo tapado pero completo aquí está su respiración entonces ya saben pues saludos y bendiciones amigos saludos